MÚSICA MÚSICA Venga chicos, vamos, por aquí Sigan dándole con los bravos 240 Quiero más hombres en el flanco izquierdo Señor, ¿cuál es la situación? Es una localización valiosa Aún hay poder en la Casa Blanca Lo que significa que aún podemos hablar con el control Si la recuperamos MÚSICA 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 ¡Vamos! ¡A la derecha a la izquierda! ¡Puedes, vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!